Bienvenidos a una edición más del Noticiero del 13 desde aquí, desde el Centro de Comunicaciones Emiliano Suts, dependiente de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala. ¿Cómo están en esta tarde? Tarde sin sol, día sin sol, estaba ya pronosticado, tuvimos un poquito de lluvia por la noche. Nosotros les comentamos cómo está el estado del tiempo a esta hora de la tarde. El cielo se encuentra mayormente cubierto, la temperatura máxima 10 grados, mínima de cuatro, vientos a veintinueve kilómetros en la hora con ráfagas de cuarenta y cinco del sector noroeste. La presión en hectopascal es mil quince. Así de esta manera comenzamos el desarrollo de toda la información del orden local. Esta mañana en comunicación vía Zoom con el subjefe de zona sanitaria dos, el doctor Marco D'Angelo, estuvimos charlando sobre toda la situación sobre el COVID diecinueve diecinueve en nuestra ciudad, y esto nos decía. Estamos en comunicación vía Zoom con el subjefe de zona sanitaria dos, con Marco D'Angelo. Marcos, muy buenos días y bueno, gracias por recibirnos. Por favor, buenos días a ustedes y muchas gracias por el contacto. Marcos, bueno, la entrevista es para saber cómo está la situación en nuestra ciudad, habida cuenta de que, bueno, ayer otra vez veníamos de un fin de semana más o menos tranqui, otra vez once casos en nuestra ciudad, como a esta hora de la tarde, cómo está la situación en nuestra ciudad. Bueno, efectivamente, en el día de ayer se informó un total de trece casos nuevos, dos durante el informe de la tarde y once en el informe de la noche, pero son en su gran mayoría todos contactos estrechos de casos confirmados. Es gente que ya se encontraba aislada, que ya se encontraba en seguimiento y que, como habíamos estado hablando en oportunidades anteriores, ante la aparición de un caso, ante la aparición de un foco nuevo, uno espera que sigan apareciendo casos nuevos. Lo que nos tiene que alertar o preocupar es cuando empiezan a aparecer múltiples casos que no forman parte de los conglomerados que ya tenemos detectados. Como te decía, de los trece casos del día de ayer, doce se trataba de gente que pertenecía a alguno de los conglomerados que tenemos en estos momentos en la ciudad de Zapala, gente que ya se encontraba aislada, que ya se encontraba en seguimiento y también un caso de una persona que se encontraba internada en el sector de clínica médica del hospital Zapala por una infección respiratoria con múltiples comorbilidades y de la cual en estos momentos se está realizando la investigación epidemiológica para poder dar con el nexo y que todo parecía indicar que también pertenece a uno de los conglomerados ya detectados. Bien, ¿cuál es el parámetro entre definir una, cuando entramos nosotros en una transmisión comunitaria, cuando no se encuentra el nexo epidemiológico es? Sí, nosotros hablamos de nexo epidemiológico cuando uno puede identificar claramente de quién se contagió o cómo fue, digamos, la probabilidad de contagio de una persona. A partir de un caso suelen aparecer contactos estrechos que también evolucionan luego a casos y ese grupo de personas que tienen COVID-19 y que todas se originaron a partir de un núcleo de contagio se llama conglomerado. Por eso nosotros hablamos de la coexistencia, o sea, que hay al mismo tiempo diferentes conglomerados que tienen que ver con el origen inicial de esos contagios, de ese foco. A la vez pueden aparecer personas en las cuales no se logre identificar el nexo epidemiológico, es decir, no podemos determinar cómo o de quién se contagió. Cuando empieza a suceder que hay más de tres conglomerados en circulación al mismo tiempo y empiezan a aparecer varios casos en los cuales no podemos determinar el nexo, ahí hablamos de transmisión viral comunitaria. Hasta el momento, si bien el número de casos que tenemos detectado en nuestra ciudad es un número alto, o por lo menos es mucho más alto de lo que veníamos acostumbrados a manejar en días o en semanas anteriores, no se trata hasta el momento de circulación viral comunitaria, pues tenemos bien identificados los conglomerados y solamente hay una persona de la cual no podemos detectar el nexo y en parte tiene que ver esto con las características propias de la investigación epidemiológica y otra en la cual se está investigando pero que pareciera que pudiera confluir en uno de los conglomerados ya detectados. El hablar de circulación viral comunitaria tiene mucha importancia, tiene mucha importancia no demorar esa declaración cuando existe efectivamente y por eso estamos continuamente monitorizando el origen de cada caso, realizando el control de foco ante cada caso para que si tuviéramos indicios de que puede haber circulación comunitaria, inmediatamente declararlo y proceder a tomar las medidas correspondientes. Hoy no estamos en esa situación. Bien, es el, por ahí en redes sociales y la gente consulta a nuestro medio, tanto a TVCOP como a la radio, el hecho de que bueno, anoche, bueno, aparecieron estos 11 casos, 13 casos en total y la gente dice pero por qué no cierran, por qué no por qué no nos aislamos como se aisló en las ovejas o como se aislaron en las lajas en Loncopue, por qué no sucede esto en nuestra ciudad. ¿Cuáles son las determinaciones que nos llevan a decir no, sigamos como estamos y esperemos? Bueno, es fundamental entender las características particulares de cada población, ¿sí? Uno no puede copiar o implementar sin analizar medidas que se han tomado en otros lugares pero que justamente tienen que ver con las características propias de ese lugar. tengamos en cuenta que Zapala es una ciudad estratégica, no solamente para nuestra provincia sino para el país, que tiene una cantidad de habitantes que supera las 40.000 personas y que eso la hace diferente en su composición y dinámica a localidades por ahí como pueden ser Loncopue, Aluminé, donde se han tomado otro tipo de estrategias y también tiene mucho que ver con las características de composición de esos conglomerados de casos y de por dónde digamos se está produciendo los contagios. Los motivos por los cuales digamos no se bloquea o blinda digamos la ciudad de Zapala tiene que ver con la existencia de conglomerados bien definidos, con personas que ya se encuentran aisladas, tiene que ver con la imposibilidad de tomar este tipo de determinaciones. Nosotros nos asemejamos mucho más en ese sentido a ciudades como lo son Cutralcopla, Saúincul o Neuquén, Plotear y Centenario que por las características habitacionales, logísticas, estratégicas en la provincia es muy poco probable que un efecto blindado, o sea cerrar directamente los ingresos y ingresos de la ciudad sea posible. Por lo tanto todas las medidas son una opción válida, lo que tenemos que hacer es analizar cada una de ellas y evaluar cuándo implementar cada una de ellas para que por un lado la actividad normal de la ciudad pueda sostenerse sin tener un impacto negativo en la cuestión epidemiológica vinculada a esta infección. Bien, entonces queda más que claro el por qué era la consulta porque fue la pregunta del millón hoy, decir por qué si tenemos tantos casos, si se ha magnificado tanto en poco tiempo, por qué no se tomaba esta decisión. Marcos. Permitirme agregar, por favor Marina, disculpame que te interrumpa, pero permíteme agregar esto que quizás lo hemos dicho en otras oportunidades y no es para ser repetitivo, pero si no para poder calar hondo justamente en la conciencia ciudadana de cada una y cada uno de nosotros. No hay ninguna medida de Estado, de política sanitaria que sirva si vos y yo como vecinos no adherimos estrictamente a las medidas de distanciamiento social. Yo puedo implementar, por ejemplo, un bloqueo total de zapala, que no entre que no salga nadie, pero si adentro la gente sigue sin utilizar tapabocas, sigue reuniéndose en encuentros sociales cuando están prohibidos por el COE local, sigue sin mantener el distanciamiento, el lavado de manos y demás, no sirve ningún bloqueo, ningún blindaje, porque el problema está en que el virus se contagia de persona a persona y somos justamente las personas las que debemos cambiar nuestros hábitos, cosa que no es sencilla pero que es fundamental. Bien, también supimos que se están desinfectando todos los lugares, incluso en el mismo hospital, las veredas, se volvió a implementar esto que no se estaba haciendo. Sí, son medidas que, digamos, uno puede analizar su efectividad, si es de las más altas, de las menos altas, qué tipo de impacto tiene en el ambiente y en la comunidad, son medidas que dentro de todo el conjunto de decisiones, digamos, colaboran, pero insisto, no son las más relevantes y nuestro foco como, en tu caso comunicadora, en mi caso, digamos, gestor, pero fundamentalmente en nuestro foco como vecinos, el punto clave es que podamos mantener el distanciamiento social, que podamos cuidarnos. Bien, seguir haciendo hincapié en el barbijo, en el mantener el distanciamiento, si bien tenemos la flexibilización de salir, tratar de salir lo menos posible y, bueno, cuidarnos entre todos porque sabemos que hoy por hoy es la única vacuna que tenemos. La última vez que nosotros nos encontramos, también por Zoom, estábamos hablando de que veíamos con preocupación que había cierto relajamiento de las medidas de distanciamiento y se ha hecho un esfuerzo muy importante desde las distintas instituciones para poder garantizar el cumplimiento de las medidas que nunca se dejaron de indicar, como son que las compras las realice un solo miembro de la familia, esto quiere decir que no vayamos dos, tres, todo el núcleo familiar al supermercado, sino un solo miembro de la familia, que minimicemos la cantidad de salidas del domicilio al número mínimo indispensable, que siempre lo hagamos con el tapabocas bien colocado y es decir, cubrir la boca y cubrir la nariz también, el lavado frecuente de manos con agua y con jabón y con soluciones alcohólicas cuando no las tenemos. Y hay dos elementos que siguen apareciendo constantemente, no solo aquí en Zapala, sino también en las lajas, en el huecú, en el compué, en el aluminé, que tiene que ver con el mate y el compartir el pico de la botella, ¿sí? Es fundamental insistir una y otra vez en la importancia de no compartir el mate, de no compartir el pico de la botella, no compartir utensilios, porque recordemos que es un virus que se transmite justamente a través de las secreciones, es decir, a través de las boticas de saliva, a través de esas secreciones que pueden viajar en el aire cuando hablo, cuando escupo, cuando toso, pero que también quedan adheridas a las superficies. Entonces, importantísimo extremar estos cuidados. ¿El tema de las personas aisladas ha aumentado o se sigue manteniendo? Ha tenido un pequeño aumento, como justamente tenemos los conglomerados identificados y los contactos estrechos de los casos positivos se encuentran en aislamiento. A partir de cada caso nuevo que se dé dentro de ese grupo, el número de aislados no va a modificar sustancialmente. Puede aumentar en pequeñas cantidades. Al día de hoy, el número total ronda las 160 personas. En estos momentos están los compañeros del Hospital Zapala trabajando en terreno, por lo tanto, es un número estimativo y transitorio el que te puedo dar, pero alrededor de 160 personas son las que se encuentran aisladas en la ciudad Zapala el diálogo. Bien. Otra de las noticias que habían es que, bueno, desde los centros de salud piden, por favor, que se llame antes por el tema este del cuidado de los niños, de la vacunación, que no vayan a los centros sin una previa llamada telefónica. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. Quizás el mensaje en algún lugar se transmitió con algunos términos inadecuados, por eso es bueno poder aclararlo y te agradezco mucho la oportunidad. Es fundamental evitar el aglomeramiento, es decir, que nos juntemos en un espacio reducido un número mayor de personas de la que estaría indicada. Entonces, la comunicación telefónica previa con el centro de salud lo que nos permite es poder identificar claramente en qué horario debo acercarme yo para el tipo de atención que necesito y al lugar correspondiente. Por ejemplo, si yo llamo porque me estoy con dolor de garganta, con moco, con fiebre, el lugar indicado no es el centro de salud, sino el hospital que entre las 8 y 17, 30 horas tiene el sector de respiratorio específicamente para eso por orden de llegada. Si por el contrario yo tengo que hacerle el control de niño sano a mi hija, debo poder garantizarme cuál va a ser mi turno para evitar estar aglomerado en la sala de espera y tener contacto con otra gente cuando podría evitarse. O quizás deba colocar una vacuna que justo en estos momentos no tenemos stock y que está llegando mañana, entonces para no ir de gusto, como quien dice, a ese lugar. La importancia del llamado telefónico tiene que ver con coordinar la consulta, no con evitarla ni con posponerla. Es importantísimo que sigamos activos, recordemos el calendario de vacunación obligatorio, está en la página web provincial, está en la libreta de salud de todos nuestros niños y que además cualquier duda hay que levantar el teléfono y llamar al centro de salud en el cual realizo los controles. También están los controles de embarazadas, sí, son actividades impostergables y algunos pacientes que sí o sí requieren el control habitual de sus enfermedades de base. Lo que en estos momentos estamos propiciando que situaciones que tienen que ver con controles periódicos en gente joven, en gente sana o con trámites que tienen que ver más con una cuestión de tipo administrativa que puntualmente vinculadas a la salud, postergarlo por lo menos hasta que se pueda, entre comillas, normalizar la atención. Así que ante cualquier duda, ante cualquier necesidad, siempre levanto el número de teléfono para comunicarme con el centro de salud que me corresponde a mi área programática y de esa forma coordino la atención. Sí, es más para seguir manteniendo el distanciamiento y el no aglomeramiento. No decir no, no me voy a hacer el control de embarazo porque está el COVID o porque me dijeron que no. De ninguna manera. Hay que hacerse los controles, pero tomando esta nueva modalidad que es levantar el teléfono y solicitar el turno o preguntar a dónde me corresponde. Es fundamental no perder el seguimiento de los controles de salud, como también es fundamental realizar la consulta temprana u oportuna cuando tenemos situaciones, problemas de salud que son graves. Esto creo que también lo hemos charlado contigo y si no te pido disculpas lo volvemos a decir, pero estamos viendo en el mundo, no solamente en nuestra provincia y en nuestra zona sanitaria 2, que la gente que tiene, por ejemplo, dolor de pecho, que la gente que tiene la parálisis de parte de su cuerpo termina consultando tardíamente justamente por miedo a contagiarse de COVID en el hospital. Entonces, acá el mensaje es para los dos grandes grupos. Las personas que tienen fiebre y síntomas respiratorios, no ir a cualquier hora, a cualquier lugar. De lunes a viernes, de 8 a 17, 30 horas, por orden de llegada está el consultorio respiratorio. Y todas las personas que tienen síntomas que son compatibles con enfermedades graves que requieren una atención de urgencia y emergencia, no dudarlo y acercarse por la guardia externa del Hospital Zapala. Bien, Marcos, más que claro, como siempre, agradecerte el contacto y bueno, vamos a seguir seguramente charlando sobre el avance de esta pandemia que ojalá se detenga pronto y podamos salir o tener una nueva normalidad, pero más relajados y más tranquilos. Por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto, por siempre que hay una duda o algo en lo que uno no se expresa adecuadamente, preguntar, repreguntar y que podamos entre todas y todos comunicar e informar a la población para que la información oficial no quede quieta en un papel, sino que llegue a cada una de nosotros. No hay que relajarse, este momento es clave, este momento nos pone a prueba, así que cuidémonos, no nos relajemos. Y sigue siendo la única vacuna cuidarnos, es en lo que hace hincapié el doctor D'Angelo, seguir cuidándonos es la única manera, el distanciamiento social, el uso correcto del barbijo, el lavado de manos, en caso de no tener agua y jabón en el lugar, soluciones con alcohol. Entonces, a cuidarnos y seguir este lineamiento, que bueno, si bien tenemos casos activos varios en nuestra ciudad, estamos dentro de todo bien. Sigamos en esta línea cuidándonos mucho, que esa vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetirlo, que es la única vacuna que tenemos hasta el momento. Los invitamos a la primera pausa y venimos enseguida.